¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Maras en la provincia de Urubamba, en la región Cusco? Si quieres conocer cómo es la fiesta de San Francisco, cómo es su hermoso templo, cómo se da un paseo en burro, cómo son las salineras, o cómo es el centro arqueológico de Moray, pues mira costumbres, el verdadero espíritu del Perú. Este martes a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. ¡Gracias!